En la madrugada de hoy, la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió mantener la prisión preventiva a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta. Ellos son imputados en el caso de Operación Calamar, donde el Ministerio Público les imputa de haber sido parte de un entramado que desfalcó al Estado a través de tres modalidades. La de desvío de dinero a través de los fondos de campaña para la campaña del Partido de la Liberación Dominicana y en beneficio del excandidato Gonzalo Castillo para el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana, ellos mencionaron. También se le vincula el cobro a bancas de lotería para la operación de bancas de lotería de manera irregular en el país. Ustedes saben que este es un gran problema que tenemos y de hecho el Poder Ejecutivo tiene un proceso de regularización de las bancas a la par con que se han estado desde hace muchos años el tema de eliminar las tragamonedas y todo eso, pero desde el Ministerio de Hacienda había un equipo que aparentemente, de acuerdo a lo que dice el Ministerio Público, había estado sacando provecho y desviando recursos o recibiendo recursos de manera irregular. Era como una especie de peaje que tenían que pagar las bancas de lotería. Y la tercera modalidad que era a través de la expropiación de terrenos. La expropiación de terrenos, ustedes vieron testimonios de muchas personas, de hecho familias que tenían años, que el Estado había expropiado sus terrenos y no les habían pagado. Luego llegó un abogado, como el caso de Ángel Locuart, que se convirtió en un colaborador ahora con el Ministerio Público, y le proponían a las personas firmarles un poder, ellos iban, reclamaban al Estado, y entonces esos recursos iban en beneficio de ellos y lo que le pagaban a la familia no se correspondía en nada, con lo que ya estaban cobrándole al Estado Dominicano. Entonces, en esas atenciones, ya ustedes saben que a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta se le impuso prisión preventiva, a los únicos en prisión preventiva, y luego entonces Gonzalo Castillo tiene prisión domiciliaria, los demás tienen otro tipo de medida de coerción. En la madrugada, el tribunal emitió su decisión, que obviamente, como eran las 3 de la mañana, la mayoría de las personas no saben lo que pasó, y hemos traído un poco de resumen para que lo puedan entender. Hemos dividido algunos de los aspectos que el tribunal mencionaba al momento de presentar la solicitud de medida. De manera muy específica, ustedes saben que la defensa de Donald hacía referencia a que el tipo de medida de coerción que el Ministerio Público había solicitado, que no se correspondía, y que Donald es una persona que no representa peligro de fuga para el procedimiento. Entonces, yo quiero que, y que además la decisión de la jueza no estaba sustentado. En el caso de Kenya Romero, que fue quien dictó la medida de coerción. Yo quiero que escuchemos, vamos a la primera parte, el bloque donde dice Tribunal 1, que es el que corresponde a cuando el segundo, la segunda sala de la Corte de Apelación, pues comenzó a motivar para dar el veredicto referente al por qué rechazó no variarle la prisión preventiva a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta. Al momento de necesitar la imposición, la medida de coerción, hizo un detalle insuvalizado de los derechos de la prueba por lo que juega respecto de cada tribunal. Todo lo cual dio recogido en la resolución tribunal, y ello forma parte de la situación en cuanto a establecer la suficiencia probatoria que sí que eran los tiempos eficientes de todo lo que juega. En cuanto a las pruebas, la defensa formuló que va un poco a las declaraciones ofrecidas por todos los imputados, en el sentido de que las mismas no podían constituir los derechos capaces de citar la imposición de las medidas de los derechos. Pero resulta que el inteo común, además de estas declaraciones de los imputados que recitaron con los jurados de otros medios de comunicación, también contaba, como cuenta, con la declaración de destinos que señalan a los imputados con niveles de participación y los derechos que están siendo dificultados. Además de que estas declaraciones, como hemos dicho, resultaron conmoradas por otros medios de problema de la actualidad de los jurados de la estimación, sin necesidad de que en esta etapa procesada. Pues ya ustedes escucharon lo que dijo el tribunal. En un primer momento, se dijo, parte de la defensa ha alegado de que los colaboradores que tienen el Ministerio Público son básicamente testimonios. Y el tribunal ha dicho que, además de los testimonios de las personas que están ahí, estaba hablando la jueza Isis Muñiz, que es la presidenta de la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, la magistrada Isis Muñiz. Entonces, al momento de motivar su decisión en ese sentido, dijo que el Ministerio Público, además de esos testimonios, documentó con pruebas y que pudieron verificarse los datos en que se dijo en la medida de coerción de los ilícitos que se le está imputando a Donald Guerrero y a José Ramón Peralta, haciendo la salvedad de que a esta etapa procesal no se valoran tampoco las pruebas. Sin embargo, a pesar de que no se valora pruebas en una medida de coerción, el Ministerio Público presentó testimonios que se sustentaron con documentación, es decir, que no solamente fue la palabra, sino que estuvo basada en elementos procesales, en otros elementos de prueba. Un aspecto que se ha dicho mucho y que aquí hemos hablado es del peligro de fuga. Y ayer, cuando conversábamos, le poníamos ejemplo de quién representa un peligro de fuga o no representa un peligro de fuga para un procedimiento. Y los casos de personas que se han sustraído de los procesos, precisamente estando en una variación de medida de coerción, cuando hay casos que son delicados. Pues el tribunal también emitió una motivación en ese sentido, de decir por qué razón a un imputado se le aplica medida de coerción y en ese momento Isis Muñiz lo tomó haciendo referencia a la propia resolución de la medida de coerción de la jueza Kenya Romero. Y yo quiero que ustedes escuchen esa parte que también es importante, porque a veces decimos, ay, no representa peligro de fuga porque es un hombre que tiene negocio, que se ha presentado al proceso, que Donald fue al Ministerio Público 14 veces y que se mantuvo colaborando, es decir, que es una persona que tiene una conducta, digamos, positiva, porque es lo que se quisiera en cada procedimiento, que los imputados pues colaboren cuando están siendo parte de una investigación, que es también en cierto modo para que se dé un poco de confianza o se faciliten las cosas para ellos. De hecho, los abogados lo recomiendan mucho a sus clientes. Ahora bien, el tribunal también determinó bajo cuáles circunstancias o qué otros elementos se tienen que tomar en cuenta al momento de imponer una prisión preventiva más allá del tema del arraigo y también la calificación jurídica. Escuchemos lo que dijo el tribunal en esa otra parte de la motivación de la sentencia en voce que hizo la magistrada Isis Muñiz a eso de las 3 de la mañana, cuando ya terminaron de deliberar y emitir su decisión al respecto. Vamos con el segundo audiovisual que es tribunal 2. Ese peligro de fuga debe ser ponderado al momento de evaluar la pertinencia o no de la medida solicitada. El tribunal ha establecido que los insultados acordaron pruebas que permitieron establecer que los mismos están individualizados y tienen arraigo social y económico. Sin embargo, proceden en un malato a ponderar otros criterios fijados por el legislador a la hora de evaluar ese peligro de fuga, cómo es la importancia del daño que debe ser resaltado y la gravedad de los hechos investigados. En cuanto al riesgo procesal, se ha reconocido, lo ha hecho la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, como fines legítimos para solicitar la imposición de una medida de coerción, el hecho de asegurar que la justicia no impedirá el desaprobio del proceso diferente ni eludirá la acción de la justicia. Por lo que las medidas impuestas deben ser idóneas para garantizar el fin perseguido. Deben ser necesarias en el sentido de que sean indispensables y deben ser proporcionables. De ahí que la gravedad de hecho y la posible pena a impoder no son los únicos criterios para la imposición de la prisión prevé. sino que es necesario hacer o observar lo que se llama el test de la proporcionalidad, que busca precisamente sopesar la razonabilidad de la fusión preventiva sobre los supuestos de la gravedad de los hechos, el daño causado, la pena imprudida, así como el daño a resaltar. Que en el caso de la especie, contrario a lo que sostiene la defensa, el tribunal arro justificó el viejo procesal sobre la base del hallazgo de documentos que hacen notar la posible injerencia del imputado José Ramón Francisco Peralta en la investigación. Y en el caso del diputado Dona y Herrera, en su posición de exfuncional como el registro de Hacienda, puede tener influencia en el granaje institucional encargado de promedio, investigación, información relativa a la conjunta de investigación, todos los cuales cargamos el tiempo latente de constitución de la investigación, tanto como el tribunal de Hacienda. La jueza Isis Muñiz, quien es presidenta de la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde están también los magistrados Luis Jiménez y Rosalba Garit, quien en ese momento eran los que conformaron ese tribunal, que conoció la solicitud de apelación a la medida de coerción, hacía referencia a un elemento que lo han hecho, lo hizo la jueza Kenya Romero en la medida de coerción, lo han hecho otros magistrados. Y es que para determinar el peligro que tiene una investigación, porque la medida de coerción es para determinar el peligro, se toma en consideración también la razonabilidad de la medida acorde al delito que se le está imputando a la persona, la posible condena a la que se arriesga o a la que puede ser dictada contra el imputado, también al daño que se crea a la sociedad o al procedimiento en el cual se imputa el delito como tal, también se derivan de la posible obstrucción a la investigación, ya sea por su condición de exfuncionario o por la disponibilidad que tenga. En el caso de Ramón Peralta, ella dice que el Ministerio Público encontró documentos que le dan el aval de que José Ramón Peralta es un peligro para el procedimiento, ya que podría incurrir en obstrucción y también creo que más hacía referencia, ustedes recuerdan que en la casa de José Ramón Peralta se encontró el perfil de una jueza, y esa jueza era la que en un momento le estaba conociendo un proceso a José Ramón Peralta cuando tenía una disputa con Leonardo Faña. Entonces en la casa de José Ramón Peralta encontraron el perfil de una jueza y una persona que con la facultad de hacer perfiles de jueces definitivamente le genera preocupación al sistema judicial. Y en el caso de Donald, básicamente hacen referencia a que por su condición de exfuncionario, pues también le representa un peligro porque podría influir en testigos y en otras personas que tienen que ver por el procedimiento. Así que en esa pequeña motivación que dio la magistrada dio lugar a que la decisión, pues que vamos a compartir con ustedes, que leyó el secretario en ese momento, cuando ya a las 3, un poco más de las 3, 20 de la mañana, o 3.30, se emitió la decisión final respecto a esta solicitud de variación de medidas de coerción. Por haber sido sin después un tiempo ágil y de conforme a la decisión. Segundo, la Corte de Chaza son las conclusiones principales planteadas por la defensa térmica del diputado Ángel Tóñez de Ortiz en el sentido de la dictadura. Declarar la novedad de alta de orden de alerta en el número de 32 y 11 de febrero y 8 de 2023 de fecha 8 de marzo del año 2023, emitida por la continuación del buscado de la institución. B. Declarar la ilegalidad de la admisión con relación a la diputada Ángel Tóñez de Ortiz por haber superado las 48 horas de su extensión. C. Declarar la ilegalidad de la solicitud de declaratoria de su propio pleno, hoy externo por año. C. Declarar la extinción de la fase de investigación e intimar al Ministerio Público para que un plazo de 15 días presente actos conclusivos por los procedentes e imputados. C. Declarar la extinción de la fase de investigación e intimar al Ministerio Público para que un plazo de 15 días presente actos conclusivos por los procedentes e imputados. C. Declarar la incursión de imputados y, consequentemente, confirme en todas sus partes la resolución imputada que impuso a los diputados, aunque en torno a Guerrero Ortiz y José Ramón Francisco de los superestacionarios, la medida de coerción contenida en el artículo 226 del Código Procesal Federal, en su número 7, consistente en prisión proactiva, mérito revisar cada tres meses de forma obligatoria o conforme a solicitud de partes, cuya duración máxima es de 18 meses a ser cumplidos en el Centro de Coerción y de Habilitación, mayor, C. Declarar la incursión a mantenerse y bloque las circunstancias que dieron origen a su adopción. Cuanto, cuando era notificada, presente en resolución, al segundo busado de instrucción del Instituto Nacional, apoderado como Tribunal de Control de la Investigación, al Ministerio Público, a cargo de investigación. Bueno, ustedes escucharon al secretario leer, además del desistimiento de la solicitud de libertad de José Ramón Peralta y Donald Guerrero, también rechazó una serie de incidentes que ellos plantearon, que se declarara la nulidad del arresto, que se declarara la extinción del proceso penal, es decir, que la jueza dijera al Ministerio Público, y yo ustedes agotaron el tiempo de investigación. No entiendo por qué hicieron este tipo de solicitud, porque el plazo máximo de duración para una investigación son cuatro años, si mal no recuerdo, de acuerdo a la normativa procesal penal, y a Donald Guerrero y Compartes comenzaron a investigarlo, vamos a decirlo por darle un poco más de tiempo, cuando empezó esta nueva administración, que fue en agosto del 2020, pero no fue en agosto del 2020 donde se dio de manera directa a conocer esa investigación, sino meses más adelante, porque ustedes saben que estaba el caso Medusa, estaba el caso Antipulpo, que fue el primero, luego llegó Coral, a la par con la que se estaba desarrollando Coral, ahí fue que comenzó todo este murmullo en torno a que se esté investigando a Donald Guerrero. Entonces, si calculásemos el tiempo, probablemente pueda tener dos años el Ministerio Público investigando, entonces no se le ha vencido el plazo. Y si tomamos en consideración de que ya hubo una medida de coerción, cuando empezaron a citar a los testigos, tampoco se ha cumplido el tiempo máximo. Entonces, en esa tesitura podría yo interpretar que fue que el tribunal determinó que efectivamente se va a desestimar esa parte porque no se corresponde. También pedían declarar la nulidad del arresto porque aparentemente habían concluido las 48 horas, es decir, que habían otros elementos que estaban solicitando los abogados y que también fueron desestimados por el tribunal, que reiteramos que en la madrugada de hoy fue que emitió esta decisión en un caso que comenzó a conocerse a las 3 de la tarde de ayer. Es decir, fueron 12 horas consecutivas las que el tribunal estuvo entre conocer la audiencia y ponderar la decisión a emitir. Una vez concluido esa etapa, pues el Ministerio Público y los abogados de la defensa, pues emitieron sus consideraciones precisamente referente a lo que dijo el tribunal. Y quiero que en estos momentos, pues, escuchemos las reacciones tanto del Ministerio Público como de los abogados de Donald Guerrero y de José Ramón Peralta al momento de finalizar la audiencia en la madrugada de hoy. Con esto, esta sala de la corte manda el mensaje de que la prisión preventiva no debe ser reservada solo para las personas pobres, sino que personas de esta naturaleza envueltas en casos de la gravedad que implica Operación Calamar deben tener como medida de coerción la prisión preventiva para asegurar la realización del proceso y que no se vaya a seguir afectando la investigación como en el caso que demostramos nosotros de que esta investigación fue infiltrada por parte de los imputados. Bueno, naturalmente una decisión que no se corresponde en derecho, pero el litigio enseña a perder y a ganar aún cuando no estamos de acuerdo con la decisión, seguiremos de cara a la revisión de la medida y un posible recurso ante el Tribunal Constitucional. Es una decisión que respetamos, pero que no compartimos, en razón de que en este proceso, en apelación, ni siquiera en la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público pudo aportar evidencia que pudiera ser suficiente para que el señor José Ramón Peralta se encuentre en prisión preventiva. Ustedes escucharon a Wilson Camacho, el primero que todo el mundo ya lo conoce, es un rostro conocido por la República Dominicana y el mundo. Luego a Eduardo Núñez, que es el abogado de Donald Guerrero. Y por último, pues, estaba conversando Emery Rodríguez, que es la abogada de José Ramón Peralta. En sentido general, en el caso de Donald Guerrero, pues, su abogado ha dicho que probablemente vaya a recurrir al Tribunal Constitucional esta decisión que ha emitido la Corte de Apelación, que es básicamente ratificando lo que dijo la jueza Kenya Romero en la solicitud de medida de coerción. En el caso de José Ramón Peralta, pues, Emery ha dicho que va a esperar que se le entregue íntegra el dispositivo de la sentencia para entonces ellos emitir una decisión. Sobre esta base, entonces, hay que esperar que ocurra más adelante. Mientras tanto, pues, reiteramos que permanecen en prisión José Ramón Peralta y Donald Guerrero los imputados en el caso Operación Calamar, donde el Ministerio Público habla de un desfalco al Estado por unos 19 mil millones de pesos a través del Ministerio de Hacienda en modalidades de expropiación de terrenos, cobros ilegales a bancas de loterías y también desvío de fondos para el manejo de la campaña electoral a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Con esto, señor director, hacemos un siguiente cambio y entonces al regreso hablamos un poquito de la Cámara de Cuentas y de otros temas que están también para el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.